Los 13 mejores nueves del momento desplazaron a Haaland, nadie conocía al número 5. Número 13, Álvaro Morata. Un delantero que ha sido blanco de fuertes críticas a lo largo de toda su carrera, pero que pasan los años y se mantiene. Con 20 goles y 4 asistencias en 43 partidos, el español sigue diciendo presente entre los mejores delanteros del planeta. Número 12, Darwin Núñez. El atacante uruguayo de Liverpool ha tenido una muy buena temporada, aportando con 18 goles y 13 asistencias en 47 partidos. Un futbolista que está demostrando no solo ser un gran goleador, sino también un gran generador de juego. Número 11, Alexander Isaac. Con 24 años, el delantero sueco del Newcastle está teniendo su mejor temporada hasta el momento. Anotando en 21 ocasiones y dando una asistencia, es el máximo goleador de su equipo y su figura indiscutible de su selección. Número 10, Robert Lewandowski. Muchos se sorprenderán al ver tan bajo en el top al delantero del FC Barcelona, pero los números son contundentes, por lo que los 20 goles y 9 asistencias que ha tenido hasta el momento no son suficientes para posicionarlo más arriba. Número 9, Jonathan David. Pocos esperarían que un delantero canadiense podría estar entre los mejores delanteros del mundo, pero los 23 goles y 7 asistencias en 40 partidos con el Lille de Francia le dan un lugar más que merecido a este futbolista en este top. Número 8, Pierre-Emerick Aubameyang. Aunque ya tiene 34 años de edad, Aubameyang sigue siendo garantía de gol. Sus 25 anotaciones y 9 asistencias con el Marsella lo colocan como el líder absoluto en la tabla de goleo en la Ligue 1 de Francia. Número 7, Lois Openda. Una de las más grandes revelaciones del campeonato alemán, marcando 26 goles y 6 asistencias en la presente Bundesliga. Lograr esto en un equipo como el modesto Leipzig de Alemania habla del tremendo nivel que maneja actualmente el atacante belga. Número 6, Sergio Girassi. Otra gran sorpresa dentro de nuestro conteo, pues el delantero de Guinea no tiene mucho marketing, pero vaya que sus números lo respaldan. 27 goles y 2 asistencias en tan solo 25 partidos. Una efectividad impresionante. Antes de continuar con el jugador que nadie espera en este top, te invitamos a compartir el video, comentar y darle like, porque solo así podremos seguir creando videos así. Número 5, Oli Watkins. El delantero que nadie conocía, pero que hoy en día está entre los mejores 5 atacantes del mundo. Y sus números no mienten. 26 goles y 10 asistencias en 45 partidos son impresionantes para un delantero de la Aston Villa. Número 4, Lautaro Martínez. El atacante argentino tiene los mismos números de goles y asistencias que el anterior puesto, pero con la gran diferencia de que los ha marcado en la dificilísima serie de Italia. Lautaro está convertido en un delantero total con el Inter de Milán. Y por eso ha sido clave en la apabullante campaña de su equipo en esta temporada. Número 3, Erling Haaland. Aún teniendo su peor campaña en mucho tiempo, Haaland sigue siendo un delantero top mundial. 31 goles y 6 asistencias en 39 partidos demuestran que el noruego aún es un monstruo del gol y que las críticas en su contra han sido exageradas. Número 2, Kylian Mbappé. Considerado por muchos el mejor futbolista del mundo en la actualidad y sus números parecen demostrarlo. 39 goles y 9 asistencias en 41 partidos nos hacen ver claramente el motivo por el que el Real Madrid está totalmente obsesionado con su fichaje. Y yo sé que me van a decir que no es centro delantero y sí, nos la pensamos mucho, pero pues sí juega mucho en esa zona y estaba raro no ponerlo. Número 1, Harry Kane. A pesar de que la maldición de no ganar títulos lo persiguió hasta el Bayern Múnich, no se puede culpar al Kane por esto. O mínimo no a su nivel como delantero, ya de maldiciones, pues luego les hablamos. Sus estadísticas lo colocan como el mejor delantero del planeta con 39 goles y 2 asistencias en 39 partidos, por lo que culparlo del fracaso del Bayern es totalmente injusto. Seguramente solo es cuestión de tiempo para que Kane cumpla su sueño de ganar algún trofeo mientras siga con esta bestial cuota goleadora.